... la cama, porque sin ningún problema. Y nuestra propuesta este año va, en primer lugar, en favor de Rosa Colorado Luengo, salmantina de pura cepa, conocidísima, supongo, una gran atleta salmantina que empezó su carrera deportiva con tan solo 12 añitos. Y veréis, tiene unos datos, unos guarismos que apabullan. Que esta propuesta en favor de Rosa es porque es una de las grandes de España en atletismo, es una de las grandes de Europa en su especialidad atlética y es la más grande, dicho así ya para que todo el mundo se sitúe, la más grande de las nuestras en atletismo femenino. Pues va en favor también de José Antonio Pascual Rodríguez, que es académico de la lengua, también otro salmantino de pura cepa, es un lingüista y catrático de lengua española, en la actualidad de la Carlos III de Madrid y miembro, como digo, de la Real Academia Española de la Lengua, donde ejerce como vicedirector nada más y nada menos que desde diciembre de 2007.